Es forever A ver Carolina es una chica que expresa mucho con su rostro con sus opciones entonces hablemos hipotéticamente en este momento se acaba de presentar Carolina vs Nathalie Carvajal que obviamente no tiene las condiciones en baile que ella Entonces resulta que la peli con la chocera es la Nathalie Y la Miss y todos los jurados aplauden el trabajo de Nathalie y el tuyo no. ¿Qué harías? ¿Cómo responderías tu rollo? ¿Cómo responderías? Buenas preguntas más, sobre todo porque Carolina creo que es la primera en demostrar cuando no está de acuerdo con la depresión de los hijos. Hermano, ¿cómo voy a responder? Toma tu, porque yo he aprendido de ti. ¡Ay! Vamos a poner brava, nos van a agregar la palabra. Así es. La ley del viejo, Carolina Brava. O sea, de verdad que en ese momento yo no sabría cómo poder responder a eso, pero es verdad, ustedes van a notar cuando yo esté feliz, cuando esté triste, porque sé que si me dan esa oportunidad, voy a estar llorando toda la temporada por lo duro que me va a dar, pero... ¡Ah! Pero no, son mis huesos, ¿verdad? Pero es como que... Pero de ahí voy a estar presente en todo con mis gestos y todo lo que va a dar. Bueno, la verdad es que esta chica, a pesar de que se hizo conocida, pues dentro del medio de la farándula y se ha tocado temas que la relacionan con Juan del Valle, obviamente, pues tiene talento, es profesional y yo siempre voy a rescatar eso y voy a apoyar muchísimo cuando la gente se quema las pestañas estudiando para poder ejercer una profesión que amas, que te apasiona. Pues chévere por ella. A Antonella se le dio la oportunidad de bailar como talento este año 2023, ya sea porque era novia de Lue, ya sea por los escándalos con Renier o por lo que sea, se le dio la oportunidad de demostrar que ella, pues, era más que una simple acompañante en el baile. Y creo que Carolina también merece esa oportunidad. Ustedes saben cómo funcionan las cosas acá. Si tú eres novia, menganita, sultanita, andas con este, con el de acá o con quien sea, pues te va a tomar en cuenta la farándula. Y si vendes, te conviertes en un personaje del que la gente está hablando constantemente en la farándula, pues al final te puede llegar un contrato como el que a Carolina evidentemente le está por llegar. A mí en lo personal sí me gustaría verla a ella, no solamente como partner del famoso, sino también como una famosa invitada. Se le ha dado la oportunidad a muchísimos, creo yo, que ella también lo merece. Y pues bueno, ya vimos a una campanita que ganó hace tiempo atrás, que es una bailarina profesional que rompió los esquemas de que ganaban solo los famosos. Los famosos vino Campanita, bailó como tenía que bailar, demostró lo que tenía que demostrar y hizo, perdón, quedar bien a todo el gremio de bailarines. Luego Antonella también lo hizo y ahora Carolina. Yo creo que el tema de Juan del Valle, pues sí, fue muy importante para que ella pudiera dar este paso, pero más importante aún es que demostró que ella realmente sabe bailar y que tiene muchísimo talento. Esperemos que una de las sorpresas de este dos mil veinticuatro en Soy el mejor que está por terminar sea que hayan escogido nuevos talentos que realmente sean bailarines profesionales y no solamente chicos realities que suenan por sus escándalos y que supuestamente atraen público y por eso es que siempre los llaman. Hay que darle ya la oportunidad también a personas que se lo merecen por lo que saben, por lo que han practicado durante años, en este caso a la novia de Juan del Valle. Pues felicidades porque se merece este premio de trabajar ya con contrato dentro de Soy el mejor. Te gustaría verla a ella brillar ya como famosa y no solo como acompañante de un famoso que ni siquiera sabe bailar. Te voy a estar leyendo en la parte de aquí abajo. Dale like a este video y síguenos en todas nuestras plataformas.